Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo videíto de su compa Megalax. El día de hoy les traigo un video muy, muy perro, porque el día de hoy vamos a hacer, vamos a intentar hacer una broma. Así es racita. Uno de nuestros trabajadores, ahorita les vamos a platicar cómo nos dimos cuenta, pues se vino a hacer un campamento en el Tzuchi. Pero amigos, amigas, si quieren saber un poquito más sobre lo que se va a tratar este video, averigüenlo después de la intro. ¡Venga! Ok amigos, pues no sé cómo habrá quedado esa intro, pero espero que haya quedado muy perra, porque, porque el día de hoy queremos hacer una broma. Y digo queremos porque resulta que yo no me di cuenta de lo que estaba pasando en el Tzuchi. Yo, pues resulta que el compa Ema, el mesero que tenemos aquí en el Tzuchi, pues la neta anda haciendo sus pininos, le anda echando ganas, anda queriendo, anda queriendo grabar, la neta le anda echando ganas el morro, y pues está haciendo videos para YouTube, él también. Y se le dio por meterse a grabar al Tzuchi un día durmiendo en el, bueno, una noche durmiendo en el Tzuchi, sigo acampando en el Tzuchi, pero no nos pidió permiso, y digo no nos pidió porque va a ser para acá, oiga. Aquí está, Aire, el socio que fue el que se dio cuenta, yo lo había ido a dejar a su casa, siempre lo fuimos a dejar a su casa en la noche, y ya iba allá rumbo a dormir, cuando me avisó mi socio que se metió el viejo. Se metió el viejo, como él es de los que le toca abrir mañana, se metió y está haciendo el campo. Y casualmente, yo iba llegando a la casa y estaba casi, casi, casi acostado. Cuando me pongo a ver la cámara, y veo a alguien en el Tzuchi. Sí, 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 la revisión de rutina que uno hace en la noche en la cámara, y ahí estaba. Antes, antes, no me dije, antes, no me va apareciendo algo. Y nada que salió, el sombrón ese. Salió la sombra, ve, vamos a ver qué está haciendo. Oiga, pero, ¿no se le ocurrió que lo íbamos a ver por la cámara? Pues no se le vino a la mente, yo digo. Oiga, y cómo lo asustamos. O sea, mi plan es asustarlo, pues, ¿cómo lo podemos asustar? Quiero asustarlo. Sí, pues, hay que asustarlo, ¿a qué pedo algún buen susto? Se lo merece. Sí. Ya sé, ¿qué podemos hacer? Le podemos pedir el traje al Watsi, güey. El, el de, el de la Llorona. ¡Gato! Estaría perro, güey. Estaría perro. Estaría perro. A ver, vamos a ver qué está haciendo en la cámara. A ver. ¿Qué anda haciendo? Mira, 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 ahí anda, ahí anda. Anda como que haciéndose... Está haciéndose cena. Está haciéndose cena. Allá, pinche. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Son quesadillas, son quesadillas. ¡Se quemó, se quemó! Se quemó, se quemó el burro. Oiga. Y está grabando, oiga. ¿Está grabando? Está grabando todo. Sí, a ver. La cita, pues, ahí les voy a dejar el link del video de Lemo para ver el parillo. Los plebes tienen todo limpiecito y ahí anda ensuciando todo. Va a ser el cochinero. Oiga, la neta, el morro sí le anda echando ganas, ¿eh? Sí, la neta sí, le está echando ganas. Está haciendo los pininos. Qué chilo, la neta, qué chilo, pero... Quiere hacer pininos, tiene que aguantar. Tiene que aguantar, y más que nada... A mí me la debe. Ey, ya se me ocurrió cómo le vamos a hacer. ¿Cómo? ¿Con quién nos hizo la broma el otro día? Ay, sí, es cierto. Por el Crazy, el Crazy, el Crazy tiene... No, ¿debe una? Márcale, 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 márcale. Pues resulta que el Crazy también el otro día nos hizo una broma que hicieron el sushi, lo hicieron table, y pues metieron racita ahí con fiesta y la madre, y el Ema fue uno de los cómplices. Usted también. No, yo lo voy a decir. Usted también. ¿Te marco? Sí, márcale, márcale, porque... Crazy tiene trajes, tiene trajes, tiene uno de la Llorona, tiene varios ahí. ¿Qué onda, aga? ¿Qué rollo? ¿Qué anda haciendo? No, 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 aquí en la casa está queriendo dormir, ¿qué rollo? Oh, no, no, no se duerma, lo ocupo, agá, écheme la mano. Ajá, ¿qué es un pasero que yo quede que hay que ir real? No, es que lo que pasa, oiga, que vamos a hacer una broma a Miguel y yo, y como usted vive aquí cerquita, échennos la mano, ¿se puede? Pues, si no, ya sabes que sí están los pasinos. Que pídele un traje. Ah, usted me dijo que tenía trajes, ¿verdad? Así, de espanto. Sí, por favor, aquí tengo varios. Tráigase uno, tráigase uno. Aquí estamos en el pipirín, aquí afuera del pipirín, nomás que no se vaya por el lado del sushi, no vaya a ser que lo vean. Aquí le explicamos cómo va a estar la vuelta. Ahora, entonces, ¿me llevo un traje o qué? Sí, tráigase un traje, pero vengase, no lo vean de adentro del sushi, porfa. Por aquí, que sea, o que tengo de un chaco, de una llorona y una muerte. El de la muerte, el de la muerte, ese está bien. El de la muerte. ¡Gato, madre! No, no, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Vengase, vengase. Así, vengase, vengase. Así, vengase, de una vez. Fierro, ¿puedes le buscar entonces? Fierro, aquí lo vemos, pues. ¡Gato, madre, se ha vuelto de una bestia! Ese trajezón está bien perro. Se va a cagar, si de por sí no tiene color. Y es bien culón, es bien miedoso el hombre, es bien miedoso. A ver, vamos a pegar una asomadita, a ver si vemos algo que... Fierro, vamos, vamos. A ver, deja, apago la lámpara, porque... Cuidado, güey, porque está muy prendido aquí. Ajá. ¿Qué onda, no? Aquí, aquí. ¿Por qué, güey? ¿Puede que ve las cámaras? Pues sí, hay que ver las cámaras. Ahí no vamos a dar cuenta, oiga, cuando se duerma. A ver, ¿qué anda haciendo? Cuando se duerma, hay que... Aquí va a aparecer todo. Sí, cuando se duerma, hay que meternos y hay que empezar a hacerle ruido para que se vaya asustando, pues. Mira, está grabando. Sí, está grabando en la cocina. Está grabando en la cocina. Ay, 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 está hablando, está hablando, está hablando, está hablando a la cámara. Ay, ay, el viejo, el viejo, el viejo, el viejo. Ay. Ay, no sabe lo que me espera el prieto. Dale, hermano, el what's in it. Ah, tú vamos, acá uno nos va a ver, está en la cocina. Está en la cocina, está en la cocina. A ver, ahí se ve, ahí se ven los focos prendidos. Ahí se ve el foco de la cocina prendida. Ahí está en la cocina. Ahí está en la cocina todavía. Aquí está haciendo... Oye, ¿por cuántas quesadillas va a ser? Pues quién sabe, ya ve que traga a morir. Ojalá y nos toquen una. Ojalá y nos toquen una. ¿Traga una? Sí, la neta que sí. Y vamos a esperar el crazy entonces. Bueno, racita, vamos a esperar que llegue el crazy para ver el traje. Y pues, la neta, pues tiene que cenar el hombre. Y que ande ahí un ratito. No, deja tú. El día de hoy estuvo muy argeteado. ¿Y cenando? A huevo. O a ver qué tanto se alcanza a grabar. Porque yo digo que le tiene que meter ahí poquito. Es que no sabe usar las cosas. No sabe prender ahí. Él es mesero, no sabe prender. No, deja tú. Según él, estudió en el cacerole. Allá, pinche. Mira, ni un cinco sabe. Ni un casillo sabe usar. Voy a esperar que llegue el crazy plebes. Allá viene, allá viene, allá viene. ¿De qué lado? Áblale, áblale. Vete por allá, vete por allá. Por allá. Vete por allá. Venga, sube, sube, sube. ¿Qué rollo, güey? Venga, venga. No, se nos pusieron las cosas al cien. De pechito se nos puso el mesero, oiga. ¿Quieres arretar el mesero o qué? No se puso a hacer un campamento ahí sin avisarnos. Mire, mire, mire. Mire. Está cocinando, está cocinando, mire. Ay, mire. Se está haciendo una cosa. ¿Se están haciendo una? Ay, yo traigo hambre, viste. Ya somos todos. Se puso sin avisarnos. Se puso a hacer un campamento. Dijimos nosotros. Lo que echaron. Sí. Siempre revisamos las camas nosotros. Es la revisión de rutina, pues. Yo ya iba para la casa. Yo ya iba para la casa. Y hoy me habló. Me habló y me dice. Ey, el Ema está haciendo un campamento. Hágase para acá, hágase para acá. Porque. Ahí viene, viene. No, aquí se metió. Ahí como que va a prender las luces. Anda, anda en comedor. Sí, mira, ahí está en el comedor. Ahí está la. Ahí tenemos la cuantón. Se fue para acá. Se fue para acá. Ahí tiene. Ah, tiene. Sí, sí. Ahí se está acomodando. Ahí traigo otra madre. Ahí está, ahí está, mire. Ahí va, ahí va. Ahí va para la cocina. Ahí va para la cocina. Como que fue al baño, ah. Oiga. Tengo pensado. O sea, se me está ocurriendo que. Ahorita que CNN, no sé. En una ida que va a ir al baño. Nos metemos al privado. Y de ahí le empezamos a hacer ruidos. Ah, rey. De ahí le empezamos a hacer. Ok. Yo traigo esta madre, la gente. A ver, a ver. A ver, a verla, güey. A ver, muéstralo, muéstralo, muéstralo. Y no más la cara, güey. El güey. Y no más, güey, güey. La gente, la gente que me sigue en mi canal ya sabe que cuando yo trago esta malla. Es porque algo perro va a pasar. Esta malla es de Jotín. Es porque algo perro va a pasar. Y a la gente le gusta mucho esto. A ver. Y para ver esta, hay que ir a... Ya se fue en el paso. Ese yo no lo conocía. Oiga. No más que la prueba pasada le dimos una moto. No va a ir a querer pedir otra cosa. ¿Va a querer una casa ahorita? ¿Va a querer una casa? ¿Cómo me veré? A la vez. No, está, está. ¿Y no hace mucho ruido el traje? No, no hace nada de ruido. No, pues, es una tela. ¿Qué? Ya asustado, vale, por este. ¿Ya lleva varias víctimas? Ya llevo varias. Yo he salgado de una de ellas. Otro camarada, también por Ángel. A la vez, ya. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tenga? ¿También que así? Y eso que sacan nosotros ya me dio miedo. ¡Inga! A ver, párate allá, párate allá, párate allá. No, 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 no. Párate allá, mira, mira, mira. Imagina eso, güey. Que vas caminando aquí, la inga. ¡Inga! A ver, a ver, a ver. Asómese, asómese. Asómate, güey. A la bestia, güey. No, 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 no. Mira. Está bien perro, güey. Está bien perro. Imagínate que volara así. Era una patineta. Me marcó la ley. Hermano, cayó la ley. Te va a pegar la mujer de locación y contestas. Ey, hay que irnos por acá, por este por un lado. Y ya nos vamos subiendo poco a poquito. Nos quedamos en las escaleras, güey. Y hay que estar revisando la cámara cuando se meta al baño o algo. Ahorita que está ahí en la cocina. Ahorita que está en la cocina nos podemos meter al privado. Y ahí lo esperamos. Ey. Puedes meter eso ahí al carro, güey, para que no haga ruido. Ahí, ahí clávalo en el carro. Ahí, güey, con cuidadito. Ahí, rápido, 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 rápido. Rápido, rápido. Ahí debe estar ahí. Sale, sale, sale. No está en el comedor, no está. No está en el comedor. Es las cinco la cocina. No está en la cocina tampoco. ¿Dónde está? ¿Dónde está el tonto? Hay que andar al baño, oiga. Hay que irnos. Hay que ir. Por acá por la orillita. No lo veo, oiga, no está. Dicen que el sabor no es la noche. ¿Eh? No sé, güey, güey. ¿Dónde está en el baño, oiga, porque el comedor no está? No está en el comedor, va. Nos vamos a clavar en el privado. Bueno, nos vamos a meter en el privado, porque está muy raro eso de clavarnos. A ver, a ver, a ver, párate ahí, párate ahí, párate ahí. Imagínate que va por aquí, güey, güey. Imagínate, acá vi un campante. Acá vi un campante. Y de repente un gato. ¡Madre, güey! Hombre, ¿cómo no, güey? Hombre, no, ni se le ocurra hacerme una broma con esta madre. Nunca se le vaya a ocurrir. A uno que le hice una broma, lloró a la bebé. ¿Lloró? Hombre, se desmayó. A mí me da un paro cardíaco incaliente. Vamos a asustar a la gente, de verdad. A ver si le usa susto la raza. Se nos quedan bien. Se van riendo, se van riendo. Espérese, espérese. Ahí revise la cámara. Previso la cámara antes de que no. No, sí, 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 me agarró. Increíble. Me iba a agarrar. No está ahí. No me voy a agarrar. No se ve. ¿Dónde anda? Yo tampoco. ¿Dónde andará el canigo? Se va cagando. ¿Dónde andará? Yo digo que anda en el baño. Hay que aprovechar, hay que aprovechar, hay que aprovechar. Ir, 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 ir. Ahí no se ve nada, pues. No se ve. Córrele, 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 córrele. Córrele, córrele. Tengo que ya no está grabando, mira, porque está... Está cenando, va. Está cenando. Está viendo video. Sí, está viendo video. Está viendo video. Está viendo tutoriales. Sí, 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 sí. No, pues hay que esperar que... No, hay que esperar, no, hay que esperar. Hay que esperar. Sí, 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 aquí quedamos. Aquí nos va a quedar. Racita, pues aquí nos vas a quedar un ratito. Y en cuanto se mueva, vamos para arriba. Mira, 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 mira. Ya está poniendo el tendido. Está tendiendo. Sí. Ya cenó y todo, va. Mira, mira, ahí está poniendo una cubijilla. Pero tiene los focos prendidos del culón, mira. Pues que no está fácil también, carnal. No, pues no está fácil. Imagínate. Prendió la cocina. Mira, ahí anda, ahí anda, ahí anda, ahí anda. Ahí anda, ahí anda, ahí anda, ahí anda. En las 5, en las 5. En las 4. Como que ya se iba a acostar. Como que esa cubija la compró con el de la feria, va. Sí, como que el de la feria va a comprar el cubija. Dime una, le doy otra y se lleva 5. Ya se acostó, ya se acostó. Ya se acostó. Se está grabando. Hasta el flash tiene prendido. ¿Neta? Pues si te aprieta no se ve. Ay, 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 se graba, se graba, se graba, se graba, se graba, se graba. Ay, 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 chile, güey. Vamos a esperar a que vaya al baño, ¿no? O que se duerma para meter así. A ver, vamos a tomar un poquito acá. Se paró, se paró. Se paró, se paró, se paró. Va para el baño, va para el baño. ¿Para el baño? Sí, mira, para el baño. A ver, espérese. ¿Se metió o va? Sí, se metió al baño. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué, qué, qué, qué? Está grabando. Vamos, muestra. Está grabando. Sí. Métese, 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 métese. Métese. Métete, métete, métete. ¿Puede ser el baño? Sí. Hay que esperarlo aquí, hay que esperarlo. Hay que esperarlo. Hay que quitarle los denis. Hay que quitarle los denis. Hay que quitarle los denis todos. Sí, para no hacer ruido. A ver, güey, ponte en el pasillo aquel. A la bestia, güey. No mames. No mames. Ya se acostó otra vez. No sé. Te ha acostado. Hay que hacerle ruidos, oiga. Hay que hacerle ruidos. Hay que abrirle la puerta primero. Mueva la puerta, mueva la puerta. Ok. Vamos a agarrarlo. Venga, pago la luz. No más, así lo más. ¿Qué está haciendo? Está grabando. Está grabando. ¿Qué hacemos? Le asó, tú le asó, tú le asó, tú le asó, tú le asó a la puerta. No, 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 no. ¿Qué? Caso. Aquí está. A ver, ahora, ahora. Ahora, me voy a meter para allá para grabarlo. ¿Está bien? ¿Está bien? No, 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 no. No hay chica Mira atrás a usted ¿Está bien ahí? Ahí viene, viene pa' acá, viene pa' acá Viene pa' acá, viene pa' acá Métanse, métanse, métanse Viene pa' acá, viene pa' acá ¿Qué pasa? Ya está bien asustado Sí, está bien asustado Le prenderemos una biela Que para que se duerma Sí, que para que se duerma y le salimos Oye, que no la ves ya Toma con la máscara Oiga, ya se va a quedar a dormir Oye Te pones con la veladora tú Pero en frente de él Sí, así te paras con la veladora en frente de él Y ahora ponte la máscara Vuela Así, así A ver wey A la bestia A la bestia, se ve bien perro Ya sé Ya sé tú Ya se rompó Se rompó Se rompó Se rompó Hay que esperar un ratito para que se duerma bien ¿Sale? Ey Siga dormido va Siga dormido Hay que ¿Qué? Te reitero No me vayas a una broma con esta madre No me vayas a una broma con esta madre No me vayas a una broma con esta madre Listo, vamos a asustar Vamos, vamos Vamos, acomódate allá Usted haga una risa macabra Usted hace una risa macabra Esa que hace acá, venga, venga, venga. Apaga el foco, apaga el foco. Allá adentro, allá adentro, allá adentro cocina. A la bestia. Pérese, pérese. ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Sigues metiendo, viejo! ¿Qué tienes, güey? ¡No, no, no! ¡Qué pedo para allá! Es como la mesa quiso meter hasta... ¡Traiganme una coca! ¡Traiganme una coca! ¡Traiganme una coca! ¡Traiganme una coca! ¡Qué! ¡Se puso a negro! ¡Ey, ya libérate! ¡Ey! Ya me pegó azúcar ya. Ya me pegó azúcar ya, dice. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué te andas metiendo así sin permiso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes, güey? ¿Si sabes que vemos las cámaras de una noche? Se me hizo... ¿Cómo se le hace fácil? ¿Cómo se le hace fácil a Lema siempre, güey? ¿Cómo se le hace fácil? ¿Cómo se le hace fácil? ¿Cómo se le hace fácil? Ya vengo por hacer... No, no. Es fácil, güey. Sí, ya aliviánate, güey. Una coca. ¡Aliviánate, güey! ¡Tú olíme! ¡Ya, güey! ¡Tú olíme! ¡Tú olíme! ¡Tú olíme! ¿Qué te escuchaste, güey? Casi recién tres años, María. ¿Qué ruido escuchaste, güey? Como la puerta se abrió dos veces. ¿Neta? Te lo juro. Te lo juro. Nah, júramelo, güey. ¿Neta? Sí, te lo juro. Y se escucharon como... Yo pensaba que estaban pillando los datos ahí en la terraza. No, güey. Nosotros no fuimos a eso, güey. ¿No es el caso tranquilo, güey? Sí, pero no me imaginé tanto. Y casi se me van las tripas, güey. No sé, güey. ¿Quieres ser youtuber, güey? 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 Sí, güey. Sí, oye. Muy buena haciendo videos aquí de cómplices, la chingada, ¿no? Eh, eh. Pues tan siquiera invita a la racita a ver tu video, güey. No, hombre. Pero dame una coca primero. ¡Dame una coca! ¡Quieres una coca! ¡Quieres una coca! ¡Quieres una coca! ¡Quieres una coca! Vamos a traerle una coca, Leo. Vamos a traerle una coca. Aquí le voy a agarrar una coca al compa Ema. Al compa Colón. Al Taira. Ya con eso te voy a alivianar. ¿Quién sabe si venga a chamea mañana, güey? Ya, pretexto. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Ay, sí. Ya me asusté y no voy a trabajar mañana. Si no me ven en tres días, estoy en el seguro. Estoy en el seguro, dice. Fijo, es que tú no hago trabajo, güey, de velador. ¿Qué pensaste, güey? Si sabes que siempre vemos las cámaras. Pues no me iba a ver. Tan negro. Se me hizo más fácil y vengo todo en negro. ¿Qué, güey? ¿Te vas a quedar a dormir aquí? Me quedo, no. No, ¿por qué no? Le voy a decir a mi mamá que me inyecte algo ahorita. No, pues nosotros ya nos vamos, güey, ya. ¿Quién te va a asustar? Acá me envío al cruz ahorita. No, me envío al cruz ahorita. Bueno, Racita, hasta aquí la bromita del día de hoy. ¿Te gustó? ¿Te agradó? No me agradó para nada. Para nada. ¿A usted? A mí se me hizo perra. A mí sí. A mí se me hizo perra. A mí también se me hizo perra. Ay, sí. Estuvo bien pasadita de alza. Racita, pues ahí también nos voy a dejar el canal del compa Crazy, que también ya nos hizo una bromita aquí en el sushi. Sí. No. Bájela, bájela. Mira, te la tenemos bien anotadita, mira. Bien anotada, te la tenemos. Es que lo que me gusta es que todo lo que hago broma, que acá dicen lo mismo. Ey, que ya te tengo notado, es que... Ah, vamos a ver si es cierto. No, 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 no. Vamos a ver si es cierto. Racita, póngala ahí abajo en los comentarios. ¿Qué le gustaría que le hiciera un maquillaje? Póngale, póngale ahí que le guste. Los Crazy, estamos crazy. Ah, bueno, pues. Sí, también. Así decía yo. Vayan a ver el video del compa Yama, porque la neta ahí está en primera persona, estaba bien asustado. ¿Qué es esto? Si éramos nosotros los ruidos, güey. Si éramos nosotros. Mira, mira, mira. Mira, mira, hacía. ¿Cómo? Pensé que no era la lucha. Oye, el otro. Ríase, ríase, ríase. ¿Cómo? ¿Cómo querían que no estuviera en el lado? No. Oye, ¿ya está cobijón desde la feria? ¿Qué rollo? No. ¿De la verbena? Mira, a los cinco años está conmigo. Qué delicioso. Es la miada. Esta es la miada. Ya ni tiene panoma. Rasita. Ahí nos vemos. Comenten, Machin. Suscríbanse. Queremos llegar a los 250 mil suscriptores antes de que termine el año. Así que apóyenos, Machin. Nada más que decir. Yo me despido de ustedes. Yo soy su compa Miguel Axe. No es Crazy. Es Camelaxe. Yo soy su compa Demo. Y nos vemos. Bye. Y nos vemos.